Gracias Presidente, buenas tardes compañeras y compañeros. A la compañera diputada que me antecedió, quiero decirle que no comparto los calificativos que hizo usted sobre el comportamiento de las personas que aquí estamos. Sí estamos ocupados y preocupándonos en la redacción de estos instrumentos de que efectivamente las empresas, como dijo el gobernador de California, no vengan a comernos vivos y para que eso ayude en el debate, ojalá y nos pudiera dar sus planteamientos para fortalecer a los órganos reguladores y evitar que pueda en una eventualidad suceder esa afirmación. Pero en el dictamen que hoy estamos discutiendo, estamos hablando de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad. Empresas que podemos afirmar seguirán siendo 100% del Estado mexicano. Los dictámenes tienen el propósito de transformar la realidad de estas empresas para que se conviertan en empresas competitivas ante el mercado y puedan enfrentar con éxito la competencia que se viene aquí en nuestro país. Empresas que se les está dotando de capacidades adicionales, autonomía de gestión técnica, presupuestal. Precisamente en el dictamen que hoy estamos aprobando, dimos un paso enorme en la fortaleza de estas dos empresas. Le quitamos del presupuesto de egresos de la Federación a la Secretaría de Hacienda las decisiones que se tomen en CFE y en Pemex y los pusimos en este dictamen en las propias leyes de ambas empresas que ahora serán empresas productivas del Estado, cuyo objeto será agregar valor para el Estado mexicano. Y agregar valor aquí en nuestro territorio y agregar valor en otras partes del mundo donde puedan llevar sus conocimientos y sus capacidades para ser empresas exitosas y ese valor que agreguen venga a beneficiar al Estado mexicano. El Consejo de Administración de las Empresas asume pre la responsabilidad de todo lo que se actúe y se realiza en las mismas. Tendrán sus comités, como ya se dijo aquí, para una mejor conducción de la propia empresa. Y tendrán también la decisión final de esta Cámara de Diputados para autorizarle su techo de endeudamiento y las remuneraciones a su personal. Con esto estamos viendo que a Pemex se le está fortaleciendo y más cuando el próximo viernes o sábado discutamos el régimen fiscal de Pemex que, como se verá, tendrá sin duda mayor posibilidad de capitalizarse al reducirle su impuesto del 71.5% al 68% y al aumentarse su techo del costo en la producción al 11.8%. Ahí estaremos capitalizando a Pemex para que mejore su circunstancia y su capacidad de inversión y, sobre todo, para que tenga también capacidad para responderle a sus trabajadores cuando tengan que enfrentar en un futuro próximo el pago de las pensiones a los jubilados que vayan entrando en el esquema. Diputado, permítame un momento, por favor. Le pido que se detenga el reloj. La diputada Ceseñas desea formularle una pregunta. ¿La acepta usted? Sí, cómo no, con mucho gusto. Adelante, diputada. Sí, gracias, diputado Juan. Bueno, dos preguntas son. Usted fue director de Petróleos Mexicanos en el ejercicio del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Las dos preguntas que le hago, que ojalá que pudiera contestar, es por qué, si hubo obviamente muy buenas ganancias, hubo muy buena renta petrolera en ese periodo y no ha variado su pensamiento en que una de las prioridades para fortalecer la empresa es la tecnología y presupuesto. ¿Por qué en ese sexenio, sería la primera pregunta, no decidieron aplicar sobre esos dos asuntos, tecnología y presupuesto? Y la otra, hay varias cuentas de la función pública que aún no han concluido su proceso, su procedimiento para ser dadas por visto bueno. Y además, hay muchas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. la pregunta al respecto es por qué con tiempo no hicieron, no dieron respuesta a observaciones más claras, porque curiosamente los periodos coinciden en ese ejercicio. Ojalá que pudiera responder a estas dos preguntas, diputado Juan. Adelante, diputado. Con mucho gusto, diputada Ceseñas. Primero, le informo que no fui director de Petróleos Mexicanos, fui director de PM Refinación. En segundo lugar, tampoco lo fui en el periodo de Felipe Calderón, lo fui en el periodo de Vicente Fox. Y las situaciones a las que usted se refiere en el esquema del desarrollo de tecnología, le puedo decir que en Pemex se desarrolla tecnología vinculada al Instituto Mexicano del Petróleo y a otras instancias que apoyan el trabajo de Petróleos Mexicanos. Tan es así que Pemex ha venido desarrollando nuevas tecnologías en exploración y producción en donde en un campo tan difícil como Chicontepec ha empezado a tener éxito en su exploración. De hecho, hubo que parar un tiempo la exploración porque no había suficiente tecnología para explotar esos yacimientos de Chicontepec. Al mismo tiempo, durante la explotación del yacimiento Cantarell, Petróleos Mexicanos desarrolló su propia tecnología para poder subir. Cuando se descubrió Cantarell, se estimó que se iba a poder producir el 12% de lo que tenía contenido el yacimiento y gracias a la tecnología que ha venido desarrollando Petróleos Mexicanos, resultó que le han podido extraer hasta la fecha no el 12%, sino el 55% o 56% del aceite que tiene el yacimiento. Petróleos Mexicanos ha invertido cantidades enormes en los procesos y en los proyectos de crecimiento de la empresa, particularmente cuando entró el gobierno del presidente Fox. Si recordamos las inversiones que traía Petróleos Mexicanos entre 1983 y el año 2000, después de que se puso a producir Cantarell, trajimos un promedio de inversión de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, lo que nos llevó a tener un margen de reposición de reservas en el año 2000 del 12% exclusivamente. Inició un proceso de inversión muy importante, afortunado, con nuevas tecnologías, en donde se incrementaron los montos de inversión sustancialmente, el primer año 6.000 millones de dólares, terminando con el gobierno, el último año del presidente Calderón, cerca de 30 mil millones de dólares de inversión en exploración y producción de crudo, lo cual hoy nos tiene con un 100% de reposición de reservas. Petróleos Mexicanos se ha preocupado y particularmente en esos dos periodos panistas. En la parte presupuestal que usted refiere, efectivamente, el gobierno federal en ese tiempo le destinó presupuesto a Petróleos Mexicanos para esos fines, para concluir con las reconfiguraciones que teníamos de Cadereita y de Madero y para iniciar y concluir la reconfiguración de Minatitlán también en esa parte. Se hicieron proyectos de producción en petroquímica y en otros aspectos, se invirtió el dinero. Y a lo que se refería a usted también supongo es que buena parte de la renta petrolera que tuvimos, a dónde se fue, en la parte presupuestal y haciendo un comentario también a la diputada que me antecedió, nos tacha de que no somos un gobierno humanista. Quiero recordarle que a partir de los gobiernos del PAN fue cuando se desarrollaron buena parte de los programas sociales que hoy están atendiendo la lamentable pobreza que tenemos en el país. El programa que se convirtió en oportunidades y que tenía 2 millones de familias, ahora tiene casi 7 millones de familias y ahí se invirtió presupuesto en el programa oportunidades. Se crearon los programas de 70 y más, el seguro popular. Creció el presupuesto de la Secretaría de Agricultura exponencialmente con los programas de apoyo a la producción del campo y sobre todo el programa de vivienda fue un programa exitoso que solamente en el primer sexenio se construyeron tantas viviendas como en la historia del Infonavit. Ahí se fueron buena parte de los recursos del petróleo a atender las responsabilidades sociales que tiene el Estado mexicano con aquellos que viven en pobreza. Terminé mi respuesta señor presidente. También el diputado Carlos Reyes Gámez le desea formular una pregunta. Sí, cómo no, con mucho gusto. Adelante diputado. Muchas gracias, diputado. La pregunta que yo tengo es una muy sencilla. Habiendo siendo usted, habiendo sido usted funcionario importante de esa empresa de petróleos mexicanos, supo, conoció de algún funcionario o servidor público de alto nivel que hoy esté purgando alguna pena corporal derivado de todos los latrocinios, corruptelas, abusos, tranzas, desfalcos, robos, saqueos que a la luz pública han salido a través de los órganos de control y fiscalización o derivado del conocimiento que los medios masivos de comunicación han señalado, conoció usted de algún funcionario que esté purgando una pena. Sí, 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 diputado, conocí de funcionarios y los denuncié y los separé del cargo dos directamente, dos funcionarios que directamente reportaban a mi encargo como director y además planteé más de 180 denuncias penales que constan en la Procuraduría General de la República por malos comportamientos y por robo que le hicieron a la parestatal durante mi gestión. Sí lo hice, yo no soy el Ministerio Público tampoco para meter a la cárcel a nadie, simplemente las denuncias se pusieron ante la Procuraduría General de la República y ella actuó en consecuencia. Hubo personas que sí sufrieron consecuencias de esas denuncias. Termino, presidente. Diputado, hay otros dos diputados que desean por un lado. Yo creo que ya se ha abundado mucho en las respuestas. Ya no las acepta. Yo con mucho gusto a quienes tengan preguntas ahí en mi curul los puedo atender y les puedo responder todo lo que quieran. Concluya con su interacción. Quiero terminar, presidente, diciéndoles que efectivamente efectivamente en esta reforma lo que campea es la desconfianza de la sociedad y la desconfianza de muchos de nosotros incluido el que les habla. Y la desconfianza porque hemos sido testigos de que la corrupción se enseñorea por todos lados en donde tenemos actividades productivas o actividades de autoridad. por eso es que le hemos dado a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad reglas para que mejoren su transparencia. Reglas que ya se han mencionado aquí y que yo les sugiero a los compañeros a quienes nos ven por el canal del Congreso puedan leer el artículo 104 o 105 o 103 de la ley de petróleos el artículo 105 106 107 de la ley de Comisión Federal de Electricidad para que vean todos los elementos que tiene la ley para resolver los problemas de corrupción y garantizar una mayor transparencia. Quiero decirles que hemos diseñado en estas leyes todo un esquema para garantizar la correcta rendición de cuentas y poder combatir la corrupción. El problema es ese por eso desconfiamos de la reforma por eso sin duda es un tema que debemos atender aquí en la Cámara de Diputados tenemos compañeras compañeros una minuta del Senado de la República que tiene que ver con la reforma que tiene que ver con la ley anticorrupción no la hemos dictaminado porque no estamos de acuerdo en muchos de los términos precisamente yo los invito a que nos pongamos a trabajar con fuerza en este sentido y vayamos atajando este lastre que nos lastima. aquí también hicimos una reforma constitucional el artículo 102 de la Constitución se modificó para crear la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción y por eso mismo y por eso mismo le hacemos un llamado al Presidente de la República para que instrumente en la Procuraduría General de la República este esquema aún no es autónoma la PGR lo será cuando salga el actual presidente sin embargo ya tiene que actuar en ese sentido tenemos casi dos años sin titular de la Secretaría de la Función Pública y el candidato del PRI en su campaña anunció que era uno de los temas más importantes que tendría que resolver ante la Nación y todavía no lo resolvemos por eso es nuestro llamado al Presidente para caminar en ese sentido y por último Presidente si me permite un momentito quiero comentar lo que ya se dijo hoy aquí ayer en un noticiero MBC Noticias sale un nuevo escándalo en Ciernes que tiene que ver con el Sindicato Petrolero de asuntos de hace 30 años si es importante que la autoridad investigue qué pasó ahí así como exigimos en su momento que se investigara el fraude cometido por Oceanografía y Banamex también exigimos hoy que se investigue esta situación para claridad también de todos los mexicanos ya una jueza en los Estados Unidos ha dado pauta de cómo puede ser la investigación aquí tenemos una comisión que preside un compañero diputado nuestro de Movimiento Ciudadano que también lo invito y lo conmino a que abra una investigación en ese sentido para ir conociendo la verdad de lo que vamos teniendo en el camino por eso hoy por eso hoy desde esta tribuna reiteramos los panistas que debe combatirse la corrupción que debe investigarse todos los casos que se señalen quien caiga quien caiga muchas gracias gracias diputado gracias gracias Gracias.